En este pueblo, todos seguimos las órdenes de alguien. Y yo trabajo para una persona que me pidió que consiga una chava. Ya veo. Oye, ¿ya pensaste en la oferta que te dije? Pues, ¿cuánto me vas a pagar? Te lo juro yo. ¿Qué es lo que no querías? Hermoso. Secuestré a esta mujer. Solamente íbamos a otro lugar. Y después la vestí como... Como Rosario Tigueras. Pero yo no sabía. No sabía. ¿Qué es lo que no sabías? Pues que me iban a encariñar con ella. Ella era bien bonita, era... Era bien chida. Se llamaba Alexandra. Alexandra. Yo no sabía que le iban a hacer daño. Diles que mi nombre es Alexandra Comino. Comino, diles. Pero después, cuando vi en la tele que había aparecido el cadáver de Rosario Tigueras. Cuando vi a Rosario caminando por el pueblo como si nada. Entonces, no entendí todo. ¿Qué fue lo que entendiste, Comino? Y la mataron. La mataron como un perro. Y yo les ayudé. Salud.